En principio va bien, va con las dificultades, no es cierto, del momento, porque todo lo que son las refacciones o todo lo que es la instalación de la obra de gas tienen una demanda de inversión que hace que sea dificultoso y se van haciendo todas las gestiones para disponer de los recursos. Lo que estamos haciendo ahora, fundamentalmente, es tratar de acordar con los municipios, con las cooperativas, que son quienes tienen derechos de uso sobre unidades cama, que así se le ha definido en aquella década del 90, cuando se crearon las residencias, se identificaron como unidades cama estos derechos que tenían los municipios y las cooperativas y alguna otra organización también que por ahí se hicieron acreedores a estas unidades cama para que los estudiantes se alojaran. Estamos acordando que hay que mantenerlos en las mejores condiciones y que para eso se requieren también inversiones y que para eso se requiere dinero y que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto entre la universidad y entre los que tienen estos derechos, que son los municipios básicamente, para poder concretarlo, porque si no, hasta ahora, la universidad ha venido haciendo inversiones, ha venido haciendo trabajos, pero no son suficientes. Evidentemente, las residencias se han deteriorado y se requiere de un esfuerzo conjunto. ¿Cuáles son los motivos y los avances que ha habido en estas reuniones por parte de la gestión actual de nuestra universidad con estas organizaciones que usted nombraba? Bueno, los avances son que empezamos a acordar de que alguien tiene que asumir el compromiso de conservar estas residencias. Nosotros tenemos, en el momento en que fueron construidas, bueno, estaban nuevas y era una situación. El paso del tiempo las ha ido afectando y la verdad que no ha quedado absolutamente claro quién tiene más responsabilidad y quién tiene menos, porque bueno, siempre se hizo con acuerdos entre las organizaciones, entre las instituciones, digamos, la universidad con los municipios, siempre en términos de acuerdo. Bueno, y eso es lo que estamos buscando ahora. Es decir, no está escrito en algún lugar el 30% de esto tiene que ser asumido por tal o el 25% por tal o el 50%. No, es acordar que hay que hacerlo y en eso estamos todos, digamos, en la misma línea. Hemos propuesto un monto para el mantenimiento, un monto, digamos, que es bien razonable para mantener esto sin contar todos los servicios que se ofrecen desde la universidad. Nosotros le decíamos a los municipios, los alumnos que se alojan en las residencias, además de estar alojados en las residencias, bueno, pueden asistir al centro de salud, pueden disponer de todos los beneficios de todas las estructuras deportivas y recreativas que tiene la universidad, la universidad puede ofrecerle al municipio también informes académicos, periódicos para... Hay toda una serie de cosas que acompañan a lo que es permanecer alojado en la residencia.